Previously en Post Vos vas a estar trabajando en esta isla de edición Cada 108 minutos van a llegar unas imágenes en tu correo Vos las tenés que editar y volver a mandarlas Oye Sebastián No deberíamos estar trabajando En 10 minutos hay que mandar un video Por mi que falte 10 minutos, media hora Hace 10 días que mando el mismo video Y nadie se devuelve Pero nos recalcaron que era muy importante Sebastián ¿No nos va a traer algún tipo de problema? Buenas Hay una crisis profundísima entre el 24 y el 25 Y la comisión directiva está desesperada Piensa que es la isla de postproducción número 1 Y me mandaron para solucionarlo Señores Sebastián Podés salir un momento Necesitamos hablar con Esteban Esteban Queremos presentarte al que va a ser el reemplazo de Sebastián Esteban Esteban En el próximo capítulo de Post En el próximo capítulo de Post